Hola, bienvenidos a Garden Tipos y el día de hoy les voy a hablar de mi top 3 de insecticidas orgánicos y ecológicos que puedes utilizar en tu huerta y jardín. La tierra diatomea o tierra de diatomea es una roca sedimentaria silicia formada de fósiles de diatomea. Las diatomeas son un tipo de algas acuáticas unicelulares y la tierra diatomea puede ser calcinada o de grado alimenticio. El efecto insecticida de la tierra diatomea es por medio de deshidratación, lo que pasa es que se pierde la capa externa del insecto y esto hace que el insecto pierda su protección contra la pérdida de agua, se deshidrate y muera. Al ser una acción física esto hace que el insecto no cree resistencia como si lo hace con otro tipo de insecticidas. Es seguro tanto para personas como para mamíferos, así que su uso puede ser doméstico y también agrícola. Se puede utilizar tanto en el interior como en el exterior. También se puede utilizar como desparasitante de animales, tanto de nuestras mascotas como animales de granja. Tiene un efecto desodorizante por lo que queda muy bien su uso en areneros de gatos y también en otras instalaciones con animales. Tiene un efecto reflectante lo que lo hace ideal para lugares donde tenemos altas temperaturas y gran cantidad de sol y plantas que no se adaptan a estas condiciones. Además por ser una fuente de silicio y de otros nutrientes es un fertilizante ideal para nuestro suelo. Hace plantas más resistentes y al mismo tiempo este efecto nos va a crear que haya mayor resistencia contra enfermedades fúgicas y bacterianas. También es un excelente producto para conservación de nuestras semillas cubriendo nuestras semillas con la tierra de atomea podemos prevenir que se nos pudran o que se nos arruinen y que su porcentaje de germinación dure por mayor tiempo. Lo que más me gusta de este producto es que se puede utilizar de distintas formas. La tierra de atomeas es un polvo blanco muy liviano y se puede utilizar ya sea mezclándolo con nuestro sustrato, también espolverando sobre la tierra o sobre las plantas o sobre las superficies que queremos tratar y también se puede disolver en agua para pulverizar. Este es un excelente producto porque no sólo es insecticida, nematicida y fungicida sino que además es un excelente fertilizante. Sin embargo yo no lo pongo más alto en mi top 3 porque para mí en realidad es un producto relativamente nuevo y todavía no lo he trabajado lo suficiente pero estoy segura que más adelante estará más arriba en este ranking. Este es un insecticida proveniente del árbol de neem que tiene tanto propiedades físicas como químicas que son excelentes para combatir todo tipo de plagas. La acción de esta insecticida es hormonal, afecta las hormonas de los insectos. Esto provoca que los insectos ya no coman con ruido la herida, ya no se reproduzcan, ya no pongan huevos e incluso algunos pierden ciertas habilidades como volar y movilizarse. La principal ventaja del aceite de neem es que este utiliza varios principios químicos para atacar distintos insectos, es decir que el efecto de cada insecto es diferente y por lo que tiene un rango de acción demasiado amplio. Otra de las ventajas es que se adhiere muy bien a la superficie, eso quiere decir que queda perfectamente en las hojas y no necesitamos ser tan estrictos en los horarios de aplicación. Para mí su principal desventaja es que el aceite de neem requiere cierto conocimiento técnico para su preparación. Como saben el aceite no se mezcla con agua, por eso necesita un producto surfactante que haga que esto se pueda disolver correctamente y se aplique muy bien. Generalmente se utiliza el jabón potásico y esta combinación es muy buena para tu huerto. Otra de las desventajas es que el aceite de neem en su estado puro tiene un costo elevado, por lo que si no lo sabes preparar yo te recomiendo que lo compres ya en presentaciones listas para usar para que sea más eficiente y más segura la aplicación. Otra de las desventajas es que aunque es un producto orgánico y ecológico, hay estudios que prueban que en grandes cantidades sí puede ser nocivo para personas y para mascotas. El motivo de que este producto esté para mí en el puesto número 2 es porque a pesar de que es muy buen producto y ataca gran variedad de plagas, sin embargo requiere cierto problema al momento de prepararlo y es un poco complicado, por eso yo lo dejo en el puesto número 2. Y por fin llegamos al tan aclamado puesto número 1 que es el jabón potásico. Este es el resultado de una reacción entre lípidos e hidróxidos de potasio y también se mezcla con agua para poderla utilizar de manera líquida, aunque también hay presentaciones sólidas. Este también actúa al contacto igual que la tierra de atomea, reblandece la cutícula externa y también provoca asfixia en los insectos. La principal ventaja de este producto es de que su toxicidad es nula, eso quiere decir que no es nocivo ni para animales ni para personas. Se degrada rápidamente, eso quiere decir que no requiere tiempo de retiro para consumir los alimentos o para ingresar a zonas donde ya hemos aplicado el producto. También es un excelente limpiador de hojas, así que esto nos ayuda a limpiar residuos que hayan dejado otros insectos o incluso mitigar esporas de hongos o bacterias que hayan caído en las hojas o en las superficies donde estamos cultivando. Este producto sinceramente para mí no tiene ninguna desventaja, a mí me encanta mucho utilizarlo y yo lo pongo en el puesto número 1. El motivo por el que lo pongo en el número 1 es porque es un producto extremadamente seguro y eficiente, controla gran variedad de plagas y sobre todo la plaga que a mí más me molesta que es la cochinilla algodonosa, este producto lo controla muy bien, así que súper recomendado. Bueno, este fue mi top 3 de productos insecticidas orgánicos y ecológicos, recuerda que este estaba basado en mi opinión personal por lo que te invito a que los pruebes para que tú decías cuál es el que mejor se adapta para ti. Recuerda que los 3 productos son muy eficientes y seguros para ti y tu familia. Esto fue todo por el día de hoy, así que yo los invito a que me escriban en los comentarios su opinión sobre estos productos, si ya los probaron y también si quisieran aprender sobre otro tipo de productos o cualquier otro tema sobre tu huerta y jardín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!